Hola, buenos días chicos, hoy vamos a empezar este videoblog Vamos a empezar con un apartado que se llama jugando Call of Duty Y pues espero que se diviertan, cualquier comentario, cualquier hat o cualquier opinión destructiva lo pueden dejar en los comentarios Si les gustó el video compártanlo y denle manita arriba Entonces vamos a empezar, a mi me gusta mucho el punto caliente porque todos nos reunimos en un punto y pues tenemos que ganar la zona Vamos a empezar, este skin salió de guerra acuática me parece Y pues me pareció llamativo comparado al color rojo ya que es muy llamativo Y pues cuando jugamos VR o multijugador se puede confundir, bueno llama mucho la atención y no te ayuda mucho Vamos a jugar a ver que tal me va No soy mucho en la voz O sea decir cosas pero a ver que tal me va en este juego Estoy cumpliendo una misión que es tratar 20 personas con esta arma, llevo 11 Genial Vamos a ver que la canción Bueno ese creo que ya va dos veces que me mata ese cuate ¡Ay! Fue sin querer Sí, yo juego con control, ya sé que muchos van a decir que es teléfono Pero bueno, no hay problema Vamos a empezar a ver que tal nos va Ahí está el franco Con skin de mujer Ese es el que nos mató Este también juega bien Uy, nada más dos segundos la ganamos Vamos a la siguiente zona que me parece alta Una es subirse por estos tubos Ya dejé esta ya me voy Ya la tomaron Está ahí Que la canción No le di Pero bueno Vamos perdiendo la partida No importa Hasta nos recuperamos Hay otra manera de subirse que es por acá atrás Ya me ganó Vamos a llamarle a mi perro Para que me ayude Que va tarde Sí, sabía que mi perro ahí lo detuvo Pero bueno Vamos a generar puntos Ok, la canción No sé dónde me dio Ah, pues con Franco estaba ahí Ahora ¿Vieron eso? Ya cambio de punto Pensé que iba a ser en una zona Pero no Ya lo sumate Que la canción Ese triste cuate Buena, buena No sé cuántos maté Pero maté a varios Y al final Lo bueno es que nos he perdido la zona Que la canción Vamos bien Vamos bien Ya cambio la zona Ahora sí es ahí en donde digo La manera más correcta es llegar por acá Y darle Sin que se dé cuenta Vamos a Vamos a llamar a mi perro Se lo van a echar Pero bueno Sirviría por algo Sigue vivo Que la canción Ocupó picos de gravedad Es un juego Que lo pueden instalar Pesa mucho Eso sí Ah, era Bueno Pero lo saqué del área Yo siempre en las zonas Me gusta Que la canción Que la canción Tómela Tómela Boom En la cabeza No sé a quién le di En la cabeza Pero bueno Ese triste cuate No está dando dolor De cabeza Pero ahorita Vemos Ahorita veamos Aquí la canción No sé cómo No sé cómo le hace Este cuate O sea Cada rato Le salen los picos De gravedad Bueno lo distraje ahí No sé qué estaba esperando Lo importante es llegar a la zona No sé cómo le dijeron Genial. Me atoré ahí. Bueno chicos. Es una partida larga. Ahorita son. Son 10 minutos que jugamos. Voy a estar subiendo videos. Si quisieran que jugara. En algún tipo de especial. Pues me dejan en sus comentarios. Está VR multijugador. De multijugador. Pues hay varios. Tipos de juegos. Y pues gracias por estar aquí. Y han llegado a este momento. Ya han visto como perdí. Con este cuate que hizo 900. 9000. Pues prácticamente el mató. Yo creo que todo mi escuadrón. Ahí está. Alcancé mi meta por lo menos. Y bueno. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente video. Cualquier cosa. Pues me dejan sus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.